Dado que en lo que va corrido el año 2021 se han presentado varios accidentes en donde se ven involucrados ciclistas, la Secretaría de Tránsito junto con la Policía adelantan una campaña con el fin de que los accidentes en las vías se reduzcan considerablemente. Esta campaña también busca que los ciclistas aprendan cuáles son los puntos ciegos de ciertos vehículos, que usen la ropa adecuada para ser visibles en la vía y que además se concienticen de que no siempre los conductores son los culpables de los accidentes que ocurren como consecuencia de imprudencia. La seccional de tránsito y transporte de Tumjal en compañía de la Agencia de Seguridad Vial y la Secretaría de Tránsito del municipio estamos realizando una campaña enfocada al ciclista para prevenir su integridad y su vida. Eso estamos enseñando, le estamos demostrando cuáles son los puntos ciegos de este vehículo para que ellos se encuentren y no siempre las responsabilidades del conductor. Además le estamos exigiéndoles, le estamos viendo y verificando que en la vía sean visibles, que tengan ropa clara, que tengan bicicleta con luces. La seccional de tránsito sigue comprometida con nuestros ciclistas para que protejan su vida. Actuando de manera responsable en las vías se evitarán accidentes con consecuencias lamentables y de esta forma se protegerá la integridad y la vida de las personas.